Son muchos años sirviéndole al Señor, son muchos años sirviéndole al Señor, mi misterio es el lado, hoy te sirve con amor, mi misterio es el lado, te sirve de corazón. Son muchos años sirviéndole al Señor, mi misterio es el lado, hoy te sirve con amor, mi misterio es el lado, te sirve de corazón. Son muchos años sirviéndole al Señor, mi misterio es el lado, hoy te sirve con amor, mi misterio es el lado, te sirve de corazón. Bueno, dándole gracias a Dios por este ministerio gozoso, para que Él nos siga bendiciendo rica y abundantemente para seguir alabando su santo nombre, por eso te pedimos a ti que lo suba, que lo suba, que lo suba. Para que Jesucristo baje, y nosotros somos Radio Católica Internacional, llévatela, son muchos años sirviéndole al Señor, son muchos años sirviéndole al Señor. idiéndole al Señor, mi misterio es el lado, hoy te sirve con amor, mi misterio es el lado, te sirve de corazón. ¡Gracias!